Los telones en Broadway se preparan para subir nuevamente después de más de 16 meses de que las luces de sus teatros fueron apagadas debido a la pandemia. Disney on Broadway anunció el regreso de The Lion King el 14 de septiembre y Alarín el 28 de ese mismo mes. Estamos profundamente emocionados. Obviamente ha sido un año y medio muy difícil para nuestra industria y la emoción ahorita está al tope. Parte del elenco de los musicales El Rey León y Aladino después de varios meses regresaron al teatro y dijeron sentirse muy felices con este regreso y comentaron estar impacientes porque llegue la gran noche de reencontrarse con su público. Yo diré que estoy súper emocionado. También muy agradecido el poder volver a compartir este escenario con mi familia. Tú sabes, he sido parte de este espectáculo por 16 años y muchos de nuestro elenco llevan muchos años aquí. Así que somos una familia. Y como nuevamente se está reportando un incremento en casos positivos de COVID-19, quisimos saber cómo se preparan para volver a recibir a su público. Todos los protocolos los está llevando el Broadway League. Nos hemos juntado como industria y el Broadway League ha puesto las pautas que vamos a seguir todos los productores en Broadway. Lo que sí te puedo asegurar es que estamos teniendo en cuenta todas las recomendaciones del CDC y todas las entidades regulatorias para asegurarnos que tanto los elencos sobre el escenario como los públicos en la sala estén a salvo. Y no podíamos despedirnos sin escuchar un adelanto de cómo sonarán las voces de estos actores cuando sus respectivas obras de teatros abran sus puertas nuevamente. Y del Rey León. Bueno y les comento que a partir de mañana martes The Lion King empezará los ensayos generales con todos sus actores aquí en Nueva York. Y dos semanas después continuarán los ensayos de la obra de teatro Aladino para arrancar ya sus funciones en el mes de septiembre en este hermoso teatro de Broadway.